Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que cada uno de ustedes pueda acercarse a sus sueños y demostrar cómo la disciplina hace que cualquier persona logre grandes, grandes resultados. Señoras, señores, hoy vamos a hablar de siete secretos del liderazgo de McDonald's. Me encantó realmente el libro de hoy. Presta mucha atención porque vas a aprender demasiado que vas a poder utilizar en tu empresa, en tu negocio, incluso en tu vida personal si quieres ser más exitoso. Estamos hablando de siete secretos del liderazgo de McDonald's. Todos sabemos que McDonald's tiene el mejor sistema de negocios realmente. Te voy a dar unas cifras importantísimas. McDonald's sirve comida a casi cincuenta millones de personas en treinta mil restaurantes en todo el mundo. Imagínate, sirve comida a casi cincuenta millones de personas en treinta mil restaurantes en todo el mundo. Seguramente hay algo que aprender de ellos. De hecho, las ventas anuales típicas de una tienda de McDonald's son de dos millones de dólares, lo cual significa que muchos franquiciados se han vuelto millonarios con este negocio. Imagínate que este no es un negocio entonces donde solo el dueño se hizo millonario, sino que hizo millonarios a miles de personas que se hicieron franquiciados de esto. Hoy te voy a hablar entonces de cómo alcanzar esos resultados. Mario dice mis libros, por ahí te los voy a enviar si me mandas un mensaje privado a mi perfil. Voy a revisar si ya me mandaste ese. Ah, ya vi tu mensaje. Perfecto, Mario. Ahora que termine la transmisión, te hago llevar los libros porque ya te ganaste dos. Dos libros. Felicitaciones a ti. Ahora que termine la transmisión, te los haré llegar. Vamos a ver desde dónde están porque hoy tenemos otro libro gratis para otra persona que responda correctamente. A mí desde México, dice Fanny Jiménez desde México. Wilson, Cielo, Abraham, Derian, Luis, Mario Martínez. Saludos a toda la gente ya conectada. ¿Qué tienes que hacer para ganarte uno de los libros gratis? Primero, comparte esta transmisión. Y segundo, presta mucha atención porque voy a preguntar una cosa al finalizar el video. Y la persona que responda primero de manera correcta va a tener gratis el libro. Siete secretos del liderazgo de McDonald's. Comienza a compartir ahora mismo para que lleguemos a más personas y para que puedas tener tu libro totalmente gratis. Wilder, Alexi, saludos. Hablemos entonces de McDonald's y qué podemos aprender de ellos. Qué podemos aprender para tener mejores negocios, para que seamos más rentables, para crecer más rápido y para crecer más sólidos sobre todo. Porque si algo tiene McDonald's es un negocio sólido. Imagínate que han dicho que Ray Kroc creó McDonald's en el año 1955 y estamos en el año 2017, lo cual significa que tienen suficientes años como para que algo tengamos que aprender. Veamos entonces. En 1966, presta atención a los datos, McDonald's tenía alrededor de 800 restaurantes y más de 200 millones de dólares en ventas anuales. ¿Qué quiere decir? Casi 10 años después, McDonald's ya tenía 800 tiendas y más de 200 millones en ventas. ¿Cuántos negocios crecen a este nivel? ¿Cuántos empresarios tú conoces que tienen ya 10 años manejando su negocio y no tienen 800 restaurantes y 200 millones de dólares en ventas? Entonces ahí hay un primer aprendizaje importante que tener. Realmente han tenido un crecimiento abismal. En el año 1999, estamos hablando de casi 40 años después, ya tenía 30 mil tiendas y 40 mil millones de dólares en ventas. 40 billones de dólares en ventas, 30 mil tiendas en el año 1999. Una cosa tan increíble. Y ellos siguen ciertos principios, ciertas filosofías que les permiten tener este nivel de éxito. ¿Quieres aprender cuáles son? Déjame aquí debajo en los comentarios y, como siempre, déjame tus preguntas. Pero primero comparte, déjame tus comentarios, tus preguntas al respecto de este negocio tan exitoso de McDonald's. ¿Qué opinas? ¿Crees que es un buen negocio, un mal negocio, es un negocio rentable, exitoso? ¿Has comido alguna vez en McDonald's? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te gusta, cuéntame todos los detalles para que podamos platicar al respecto de este gran e interesante tema? Vamos entonces a hablar de los siete principios de McDonald's. Porque el gran secreto es que McDonald's hizo las cosas bien, muchas cosas bien, muchas veces, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ese es el gran secreto. Muchos empresarios tienen una buena idea y creen, bueno, no son empresarios, muchos emprendedores, o muchos wannabes empresarios, dicen que tienen una buena idea y con eso se quedan, ¿sí? ¿Alguna vez comí, dice Jorge? Y yo creo que todos hemos comido más de una vez en McDonald's, chicos. Entonces, tienen una buena idea y en eso se queda todo. No, el gran secreto de McDonald's es que hace las cosas bien y las hace todo el tiempo. Hace cosas bien, muchas cosas bien, para siempre. Gran secreto. Siguiente. Bueno, vamos con los siete principios de liderazgo de McDonald's. ¿Quieres saber cuáles son? Déjame aquí debajo en los comentarios. Quiero los secretos de McDonald's. Quiero los secretos de McDonald's para ver quiénes están interesados en conocer estos siete grandes secretos que han hecho que verdaderamente McDonald's crezca de manera asombrosa. Gracias, Darian, dice, he leído su historia y el señor McDonald's es asombroso como surgieron. Claro que sí. Hablemos de los siete principios. Primero, honestidad e integridad. Honestidad e integridad. Y esto habla al respecto de ser transparentes con el cliente y ser transparentes con los empleados. Porque hemos escuchado, yo lo he dicho muchas veces aquí en el Club de la Mente. Si quieres saber cómo tus empleados están tratando a los clientes, pregúntate cómo estás tratando tú a los empleados. Gracias, Mario. Quiere los secretos de McDonald's. Yo sí, bienvenida. ¿Cómo estás? Honestidad e integridad, entonces. Te voy a dar los principios de este primer secreto. Tratar siempre a las personas de manera justa y con el mayor respeto. Que las asociaciones duraderas no se basan en utilidades rápidas, sino en honestidad, confianza e integridad. Alejarse de lo ilegal, inmoral o no ético. Que los clientes son los reyes y las reinas y hay que tratarlos como tales. Que para crear confianza se debe ser abierto en todas las operaciones y acuerdos. De hecho, McDonald's fue uno de los primeros que creó algo que le llama cocinas peceras. En donde muestra a los clientes dentro del restaurante donde están cocinando de tal manera que él diga, no tenemos nada que esconder. Nuestros productos son buenos, son limpios, son de calidad, etc. Fue quien creó ese concepto, imagínate. Y hacer de su palabra un compromiso y cumplir lo que prometen. Son grandes principios al respecto de la honestidad e integridad dentro de McDonald's. Y verdaderamente una forma de capacitación tremendamente increíble. De hecho, los propios franquiciados, los que compran franquicias, algunos de ellos tienen negocios. Porque es una franquicia de un millón de dólares. Claramente no todo el mundo puede acceder. Solo personas que ya tienen negocios. Y ellos ya tienen negocios y compran la franquicia. Claro, para tener un beneficio económico adicional. Pero también para conocer el sistema de capacitación. Literalmente compran la franquicia para conocer el sistema de capacitación. Yo si dicen, ¿no te gusta la historia de McDonald's? Cuéntanos, ¿por qué no te gusta la historia de McDonald's? ¿Y crees que podemos aprender algunos principios que han hecho uno de los restaurantes más emblemáticos y grandes de todos los tiempos? ¿Crees que hay algo que podamos aprender de negocio de esos? Déjanos aquí debajo en los comentarios para saber tu respuesta. El principio número dos. Las relaciones. La importancia de las interacciones sociales dentro de un negocio. ¿Qué te puedo decir? Fundamental, fundamental. Así que te voy a dar los secretos. Número uno. La organización no puede sobrevivir sin sus participantes. Así que trátelos como reyes. ¿Quiénes? Los empleados. Mucha gente piensa, y yo he escuchado, es que los empleados son gente que uno les paga y les tiene que obligar a hacer las cosas. Y son un montón de personas que tienen ahí amontonadas. Y yo he escuchado eso, de hecho, de un socio, que nunca ha sido mi socio directo, pero de alguien que ha trabajado conmigo me dice, yo quiero poner una empresa donde tenga un montón de gente ahí en un edificio. Y ahora te diga, entonces trabajan o si no los despido. Claramente eso no es una organización. No puedes sobrevivir sin tus empleados. Son la parte más importante de tu negocio. Así que trátalos como reyes. Podemos aprender mucho, pero después de otro socio fue quien se quedó con la franquicia. Dice, ¿cómo así? Josie, cuéntanos los detalles, Josie, cuéntanos los detalles. Siguiente, conoce a los colegas y lo que es importante para ellos. Si quieres crecer en tu negocio, haga que tus colegas sean tus amigos y ellos te van a ayudar. Las personas que están a la derecha, a la izquierda, muchas veces se quieren pelear, pero al contrario, lo que tienen que hacer es apoyarse. De hecho, dice, la competencia entre colegas es contraproducente. Trabajar en equipo es preferible y más productivo. Apréndete eso. Cuando asesore a otros, el tiempo que les dedica se vuelve mucho más valioso. Así que de eso se trata. Él lo dice, relaciones, trabajar en equipo. Y ahí están diciendo, Franco, lo que hace grande una empresa es su gente. En equipo se hacen cosas más grandes. Dice, Wilder, gracias chicos por comentar. Siempre eso significa que están prestando verdadera atención. Tercer punto de los siete secretos de McDonald's. Estándares. Este me encantó mucho. Estándares es lo mínimo aceptable. ¿Sí? Nunca se sienta satisfecho. Eso te va a servir para tu negocio, para tu empleo, para tu familia, para tu vida personal. Nunca se sienta satisfecho. De hecho, Ray Kroc, el fundador de McDonald's, instituyó esta filosofía desde el principio. Desde el principio. De hecho, hay una historia muy tradicional en McDonald's. Cuando Ray Kroc fue una de sus sucursales, muy grandes, muy populares, de las que le iba bien. Pero no cumplía con los estándares de limpieza de la compañía. Ya no es de los hermanos McDonald's negocio. Por supuesto que no es yo, sí porque lo vendieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo vendieron, tú vendes algo, no eres propietario más de ello. Entonces, fíjate. Él llegó a esta sucursal y se dio cuenta de que no cumplía con los estándares. Estaba sucia, estaba fea, había una cola enorme para poder comprar. Y él tiene, o sea, siempre fundó tres secretos. Que le llamaba calidad, estándar y limpieza. Calidad, estándar. No, más bien calidad, servicio y limpieza. Calidad, servicio y limpieza. Y no había ni calidad, ni servicio, ni limpieza. Entonces, dice que Ray Kroc se puso de pie en una de las mesas. Y dijo, yo soy Ray Kroc, el dueño de McDonald's. Este restaurante no cumple con los estándares. Es terrible y me da vergüenza. Así que lo voy a cerrar. Y se lo dijo enfrente de los clientes. Nunca se sienta satisfecho. Mantenga estándares altos. Imagínate, al punto de que él tenía tres disciplinas que eran calidad, servicio y limpieza. Y esta sucursal muy popular que le daba mucho dinero, no cumplía con los estándares. Y dijo, se paró sobre una de las mesas y dijo, soy Ray Kroc, el dueño de McDonald's. Este restaurante no cumple nuestros estándares. Es terrible y me da vergüenza. Así que lo voy a cerrar. Así a ese nivel, es importante tener estándar. Franco dice, según Tony Robbins, la diferencia entre las personas es los estándares en la relación a la autoestima. ¿Qué es lo que merezco? Gracias, Franco. Buenas noches, Javier. Wilmar, saludos. Ya volvió, dice. Sigan compartiendo, señores. Si quieren que ganen un libro. Un libro totalmente gratis. Acuérdense de los tres secretos de McDonald's. Sus tres estándares. Lo más importante que puedes aprender hoy es tener un estándar. Quieres que tu negocio crezca, ten un estándar. Los tres estándares de McDonald's eran calidad, servicio y limpieza. Cada vez que vamos a McDonald's vamos a encontrar esos tres puntos. Calidad, servicio y limpieza. Los tres estándares de McDonald's. Vamos con el cuarto punto. Dirija con ejemplo. ¿Por qué? Porque tus empleados te van a juzgar por acciones, no por palabras. Así que muéstrales con acciones. Para nada con palabras. ¿Sí? De hecho, esta historia me pareció fascinante. Dice que alguna vez iba Ray Kroc con uno de sus empleados y lo iban a subir a una limusina. Y Ray Kroc dijo, tú eres la persona que me ayuda, tú eres mi huésped esta noche. Y le dio a su empleado el mejor lugar y él tomó el segundo lugar en la limusina, para que tengas una idea. Entonces, tus empleados te van a juzgar por tus acciones, no por las palabras. Acércate a tus clientes para poder entenderlo. Entenderlos. Las visitas a los sitios de trabajo son los mejores momentos para mostrar los valores y expectativas de la organización. Y ver lo que sucede fuera de tu oficina. Imagínate, mucha gente cuando hace estas actividades extras, las toma como una cosa por cumplir. Cuando realmente esos son los momentos importantes para conocer a tu gente. Cuando hacen actividades adicionales al trabajo. Los ascensos laborales que otorga demuestran las cualidades que valoras y esperas. Sí, ascensos laborales, imagínate. Van a demostrar esas cualidades que tú valoras y que tú esperas. O sea, solo subes el ascenso, solo subes lo que le pagas. ¿Cómo se dice lo que le pagas? ¿Cómo? Solo subes, bueno, yo nunca he hecho empleo, por eso no lo sé. Solo subes el sueldo, sueldo es la palabra, cuando tus empleados demuestran las cualidades que tú estás buscando. ¿Sí? Este me encantó, dice, la filantropía no solo es un buen negocio. Es lo que se debe hacer, pero además es un buen negocio. Punto número cinco. Valentía. Decirlo como es. Decirlo como es. Sí, importantísimo. Mira qué interesante. En los años ochenta, y seguramente esto es algo que no sabías, esto es algo que no sabías. En los años ochenta, el ejército de Estados Unidos ofreció a McDonald's una oportunidad de negocios increíblemente lucrativa y única. Era abrir restaurantes en todas las bases militares. Con ello, McDonald's hubiera ampliado sus operaciones y ventas considerablemente. También hubiera hecho que McDonald's, el restaurante favorito de miles de soldados jóvenes, que los seguirían frecuentando cuando fueran civiles. Es decir, cuando hubieran terminado su carrera militar. Después de mucho pensarlo, un director de estos rechazó la oferta porque el ejército quería supervisar los restaurantes. Y esto era totalmente contrario al modelo de propietarios, operadores, con franquicias, para mantener los estándares. Entonces, fíjate, hay que ser valiente en los negocios como en la vida para poder hacer lo correcto, lo que tú ya sabes que es lo adecuado. Importantísimo esto. Valentía, fundamental en los negocios. Sí. Tú sabes cuando algo es incorrecto. No elijas ese camino. Apréndetelo de memoria. Tú sabes cuál es lo incorrecto. No sigas ese camino. Tú ya te sabes. Todo en tu vida. Todo lo malo. Todo lo que no te hace bien. Todo lo que te hace desperdiciar tiempo. Todo lo que te hace desperdiciar recursos. Tú ya lo sabes. No sigas ese camino. Sé valiente. Lucha por lo correcto. Aunque por ahí tu zona de confort se tambalee. Es fácil hacer lo inadecuado. Es fácil hacer lo incorrecto. Es fácil ponerle etiqueta. Esto es importantísimo. Es fácil ponerle etiqueta de retrógrada a lo que antes no era correcto. Más bien lo que antes no era correcto. Y ahora aparentemente sí lo es. Es muy fácil ponerle etiqueta de no, no, no. Lo que pasa es que eso era antes. Ahora lo que está de moda es hacer esto. Es muy fácil. Pero tú sabes lo que es correcto. Tú sabes lo que es incorrecto. Tú sabes lo que te hace bien. Y tú sabes lo que no te hace bien. En tu vida y en tus negocios. Ir a lo seguro tampoco es el modo de hacer negocios. Por eso hay que tener valentía. Se recompensa a aquellos que corren riesgos. Acepta retos sin importar lo difíciles que sean. Para lograr que tú y tu compañía juegan. Y crezcan. Franco, la vida es un juego, dice. Donde uno decide el nivel de dificultad. Por supuesto que sí. El siguiente punto de la valentía. Sea directo y sincero. Sea directo y sincero. Punto seis. Vamos avanzando en esta transmisión. Comunicación. Comunicación. Comunica tus metas y objetivos para que los empleados los entiendan. Los empleados no leen tu mente. El gerente dice. Pero si ellos deben de saber. ¿Por qué deben de saber si no se los dijiste? Abra la comunicación directa entre los participantes y los tomadores de decisiones. Empleados, gerentes. Todos tienen que tener la comunicación. Sé proactivo en la comunicación. No permitas que se creen rumores. Que la gente hable y que no tenga la información. Y nunca personalice los debates de negocios. Respete y escuche las ideas de todos. Si no le va a hacer caso a lo que dicen los demás. Entonces, ¿para qué los llama? ¿Para qué los reúne? Mejor reúna solo los que usted quiere. Muchas gracias por tus pláticas evolucionando en mi negocio. Y gracias a tus consejos. He aprendido mucho de ti. Gracias, Juan. Un abrazo. Que estés muy bien. Y me encanta que hayas aprendido. Y por último. Reconocimiento. Reconocimiento. Dice, Microsoft sabe de software. MGM sabe de películas. Y McDonald's sabe de hamburguesas. Pero también sabe de reconocimientos. McDonald's otorga anualmente 23 premios especiales a franquiciados, proveedores y, por supuesto, a los empleados. ¿Quieres tener empleados felices? Reconócelos. Dales premios. Recompensa a tus trabajadores cuando sea posible, cuando hayan hecho un buen trabajo. Estimula a los empleados. Elogia el desempeño en público y frente a sus familias. Asigna una tarea, un área importante del lugar de trabajo para los reconocimientos de buen desempeño y actualízala regularmente. Envía a tus empleados notas escritas a mano elogiando su trabajo. Esos mensajes pueden tener un impacto tan positivo como regalos o dinero. De hecho, a veces más. Hacer que los reconocimientos de buen desempeño sean lo más significativos posible. Y fijar un presupuesto para premios. Y no escatimar en eso. Tus empleados son los que dan vida a tu negocio. Manténlos vivos. Señoras, señores, estos son los 7 secretos de McDonald's. Espero que estés prestando atención porque ahora tienes la oportunidad de ganar un libro gratis. Primero, comparte la transmisión. Segundo, déjame aquí debajo en los comentarios si quieres un libro gratis o no lo quieres. Déjame en los comentarios si quieres un libro gratis. ¿Y cuál quieres? ¿Millonario a los 20? ¿Factor éxito? ¿Vivir con éxito? ¿Millonarios en internet? ¿O el gallo borracho? Ahora mismo voy a hacer la pregunta del día. Y la persona que responda correctamente y haya compartido esta transmisión va a tener totalmente gratis este libro. Estamos hablando de la pregunta de los estándares. Acuérdate que te dije, si quieres crecer tu negocio, vas a necesitar elevar tus estándares. Y pregunté, más bien dije hace un momento que McDonald's tiene tres estándares fundamentales. En sus operaciones. ¿Cuáles son esos tres estándares? La primera persona que responda correctamente va a tener el libro gratis. Dejen aquí debajo en los comentarios. Si alguien responde y comparte durante esta transmisión, tiene totalmente gratis el libro. Si no, pues yo lo revisaré después. Cristian, calidad, servicio y limpieza. Felicitaciones Cristian, ganador de un libro totalmente gratis. Escríbeme al perfil personal. Y las personas que aún no han recibido su libro, escríbanme al perfil personal otra vez. Mario, ahora te lo mando. Un abrazo para todos. Estamos en contacto. Esto es el Club de la Mente. Todos los días le doy un libro. Y comparto contigo los conocimientos. Mil libros en mil días es mi reto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos mañana. ¡Gracias por ver el video!